ELECCIONES 2018 COBERTURA ESPECIAL Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, candidato independiente a la presidencia de la República, acudió a emitir su voto en el municipio de García, en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, acompañado de su esposa Adalina Ábalos y de sus hijos. El gobernador de Nuevo León con licencia se presentó a las 11 horas con 50 minutos en la casilla localizada en García y, tras hacer una breve fila, emitió su sufragio por un México independiente. Al salir, indicó que se concentrará con su equipo de trabajo en espera de los resultados de la jornada electoral, los cuales confía en que le favorecerán. Rodríguez Calderón El Bronco aseguró que, sea cual sea el número de sufragios que logre obtener, estará satisfecho de su labor, de su campaña y de lo que ha alcanzado. Notimex Notimex